Amigos de BP, saludos a quienes se mantienen conectados a esta hora a nuestra señal. Ya cuando son las 11, 2 minutos, hora de Caracas, Venezuela, establecemos este contacto en vivo desde el hospital Carlos J. Velo, precisamente de la Cruz Roja Venezolana, a propósito del tercer día de la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela, recordando entonces este avión que provino desde Panamá y que trajo consigo 24 toneladas de ayuda humanitaria. El día de ayer estuvimos también aquí, ustedes pudieron verlo también a través de nuestra señal, en donde un camión desde el almacén que dispuso la Federación Internacional de la Cruz Roja arribó a este importante hospital de la ciudad capital para entonces repartir lo que son medicamentos y también material descartable, material quirúrgico a este importante hospital perteneciente a la Cruz Roja Venezolana. Sin embargo, a esta hora, voluntarios de la Cruz Roja están realizando una jornada para repartir a las personas de la comunidad bidones y botellones de agua, más pastillas potabilizadoras para el consumo humano. Lo que ven a esta hora es el interior del hospital Carlos J. Velo, en donde se está aquí, y justo donde están viendo a esta hora la imagen, se está dictando una charla a las personas que están aquí acompañando y tratando de verificar cómo es el proceso para la purificación del agua. Es parte de lo que estamos viendo a esta hora, como voluntarios entonces de la Cruz Roja Venezolana están explicando a las personas de la comunidad cómo es el proceso de filtrado que van a hacer mediante estas pastillas potabilizadoras y también mediante estos bidones que ellos están repartiendo. Es importante mencionar que estos botellones son de aproximadamente 20 litros. 20 litros exactamente son los botellones que ellos están repartiendo. Están incluso identificados debidamente con el logo de la Cruz Roja. Son aproximadamente 50 voluntarios los que están participando en esta jornada de este día jueves santo, jueves 18 de abril y están realizando, digamos, tienen un protocolo para el mismo. Este protocolo comienza por un censo que se ha hecho en lo que es en las comunidades, un censo previo en las comunidades para que entonces los mismos representantes de estas comunidades que en esta oportunidad aquí en este hospital son personas de las comunidades de La Candelaria, Maripérez y también de las zonas aledañas. Digamos que al menos San Menardino también está siendo abarcado en esta repartición de bidones y pastillas purificadoras. Estas personas allí están indicando cuántas pastillas deben ser, digamos, colocadas en estos botellones. Estos que ven precisamente en la imagen, estos botellones tienen una capacidad de 20 litros y es una pastilla purificadora por cada 5 litros de agua. Es decir, en este botellón debe vertirse para que el agua sea debidamente filtrada cuatro pastillas purificadoras. Es parte de lo que los voluntarios nos han indicado y que a esta hora les indican precisamente en esa charla. Grupos de 30 personas son las que se están ingresando al hospital. Fuera del mismo hay una cola bastante concurrida de personas, recordemos, de las comunidades de San Menardino, Maripérez y La Candelaria, previamente censados. Y luego que estas personas reciben estas charlas, pasan aquí a este siguiente paso de este protocolo en donde ellas firman que están recibiendo entonces tanto el botellón como la pastilla purificadora. Ya los nombres de estas personas que aparecen en estas planillas que dispone la Cruz Roja ya han sido previamente censadas, estas personas previamente impresas en estas planillas debido a una organización que ha tenido entonces tanto los voluntarios de la Cruz Roja en las diversas comunidades, recordando entonces que esto también lo están haciendo en paralelo en otras comunidades, no solamente del municipio Libertador, sino también otros municipios de la Gran Caracas y para posterior entonces llevar esto al interior del país. Incluso ya tenemos información que ha habido entonces, por ejemplo, a hospitales del estado Táchira, específicamente en San Cristóbal, ya han llegado también insumos médicos provenientes de esta ayuda humanitaria. Importante mencionar, es el tercer día desde la llegada de la ayuda humanitaria en un avión proveniente de Panamá al aeropuerto internacional Simón Bolívar, estas 24 toneladas de insumos médicos y también de generadores eléctricos que se espera entonces sea repartida en los diferentes hospitales del país. Ya precisamente lo han mencionado diversos voceros de la Cruz Roja de la Federación Internacional, también donde aseguran que, por ejemplo, los kits médicos que se mencionaron que llegaron el día de ayer a este hospital, Carlos J. Bello de la Cruz Roja, alcanzaría entonces para aproximadamente 10.000 personas y también habría llegado entonces insumos médicos material descartable y material quirúrgico. Ya Carlos Ruiz, quien es director nacional de salud de esta institución, de esta importante institución, indicó que los insumos médicos ya para lo que son enfermedades crónicas y patologías con diversos tratamientos van a estar entonces llegando en próximos cargamentos al país. Específicamente indicó que el 8 de mayo estaría llegando un nuevo cargamento vía marítima. No especificó de dónde provenía este cargamento, pero se presume que también sería desde Panamá, al ser, digamos, el centro de acopio en donde la Federación Internacional y la Cruz Roja Internacional están llevando toda esta ayuda humanitaria que va a llegar al país o que llegó al país a partir de esta semana. Vemos entonces cómo este protocolo que le mostramos a esta hora en las imágenes, los voluntarios debidamente preparados ya con conocimientos todos de ayuda humanitaria, también de emergencias médicas, están realizando las labores para lo que es el traslado de los bidones que se encuentran en un piso superior y los van trasladando hasta aquí, hasta la planta principal del hospital Carlos J. Bello, en donde ya son entonces luego los pasos que les hemos mostrado, es repartido entonces a las personas que están acudiendo a esta hora. Ya algunos funcionarios de la Cruz Roja nos han dicho que para el día de hoy se ha dispuesto aproximadamente 4.000 botellones, 4.000 botellones de, para, además, acompañado de cada una de ellas de esta pastilla purificadora, que son 50 pastillas por cada caja. Es importante este último dato debido a que las personas también, gracias a este previo censo, no pueden acudir, digamos que una vez que sean beneficiados con este bidón, con estas pastillas, no pueden acudir nuevamente, o sea, no pueden repetir el proceso, sino hasta aproximadamente pasado un mes cuando ya hayan acabado la existencia entonces de la caja que se les fue otorgado. Vemos entonces cómo uno de los voluntarios va enumerando uno por uno las personas que van ingresando. En este momento también han ingresado personas de la tercera edad, adultos mayores, personas discapacitadas, que se les da también algún tipo de prioridad en lotes de 30 personas. Ha sido el orden que ha mantenido entonces la Cruz Roja hasta el momento. Este protocolo que también lo ha hecho directamente con las comunidades, ya recordando algunos hechos incluso lamentables que sucedieron en el oeste de la ciudad capital, específicamente frente a la estación de Aguasalulo, que es la comunidad del 23 de enero, en donde incluso hubo la presencia entonces de personas de civiles armados, en donde dispararon, sin embargo, ellos continuaron su labor. Las personas parecieron entonces no importar este hecho lamentable. Nosotros vamos a mostrarles también lo que es la cola de las personas, que es bastante concurrida a esta hora, que se encuentra fuera del hospital Carlos J. Bello, aquí en la Cruz Roja, en la comunidad de La Candelaria, específicamente lo que es en Bellas Artes. Vemos entonces cómo una gran cantidad de personas de tempranas horas de la mañana han acudido para, digamos, ser beneficiadas con la misma. Vemos una cola que es preferencial, en este caso, para la tercera edad y para adultos mayores, también personas discapacitadas. Sin embargo, la cola se extiende ya, digamos, a unos 30, 40 metros, incluso hasta más, ya en la imagen que le estamos mostrando, no alcanzaría incluso para ver hasta dónde llega la cola de las personas. Esto incluso con colaboración de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes han tratado de mantener el orden aquí, recordando lo que es específicamente, lo que ha sido el caso del hecho lamentable que sucedió específicamente en Caricuado, cuando un grupo de personas desordenadas estaba precisamente desordenando esta situación. Quisiéramos conversar a esta hora, vemos cómo personas... Nos estamos mencionando un hecho que sucedió específicamente en Caricuado, en donde no había situación. Como borrero, como borrero. Mira, ve cómo nos tiene como borrero. ¿Por qué dice hace por qué? Porque sí, porque esto no es el gobierno, esto es la Cruz Roja que nos está dando una ayuda porque estamos pasando trabajo, estamos pasando hambre aquí en Venezuela, aquí estamos pasando hambre, estamos pasando los niños en la calle comiendo basura. Así estamos aquí. ¿Qué es lo que quieren más? Nos tienen como borrero. ¿Qué es lo que quieren más? ¿Qué es lo que quieren más? ¿Qué es lo que quieren más? Buscando un pote para poder recoger agua, porque a nosotros nos llega agua nada más dos veces a la semana, para poder tener agua, para dar agua a mi nieta y para poder hacer la comida. ¿Para eso? ¿Se han indicado si van a ser beneficiados con otro tipo de insumos? No han dicho más nada, sino nada más que nos enteramos de los potes de agua. Más nada. Yo estoy aquí desde esta mañana, pero ya está la gente aquí desde esta madrugada haciendo colas. No se puede comprar un botellón de agua, porque un botellón de agua cuesta caro, el botellón solo vale 100.000 bolívares, entonces uno lo que tiene es que abrir el agua de paso, entonces no consigues gas, porque tenemos el problema del gas también por aquí. No conseguimos gas para poder hervir el agua, para la comida, para los niños. Mira, yo te digo, este es un desastre. Tenemos un país, un desastre. Y no tenemos derecho de vivir así, porque somos venezolanos. El señor merece precisamente que ha sido recibida esta ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja. Sin embargo, la ayuda humanitaria que pretendió traer la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no se permitió el ingreso por la frontera. Porque el gobierno es así, el gobierno no quiere dejar pasar ayuda humanitaria, que nosotros la necesitamos. Y no tenemos derecho de eso, porque para eso tenemos aquí, tenemos oro, tenemos petróleo. No estamos, no somos para estar viviendo así. Nosotros no estamos para estar viviendo así como estamos viviendo. Y Solís Pérez, yo soy Solís Pérez, yo soy Solís Pérez, yo soy Solís Pérez, aquí en la Candelaria. Muchas gracias a la señora Isolís Pérez, quien a esta hora también ofrece su testimonio sobre esta situación que se presenta a esta hora en la Cruz Roja y que ha estado entonces desde tempranas horas de la mañana, a largas colas, las personas aseguran que en este caso la gestión de Nicolás Maduro ha sido la que ha propiciado esta situación de crisis humanitaria, rechaza que se mantenga esta situación, sin embargo es una de las personas que está incluso aquí tratando de ser beneficiada con este bidón, este botellón, aseguran que también lo que es el caso de los bidones que están teniendo más los altos precios. Lo que estamos pasando, no yo, no, todos estos venezolanos que estamos aquí, ¿verdad? A mí me duele mi tierra, me duele Venezuela, ¿verdad? Y no es justo que uno tiene que pasar tres horas de cola aquí, personas mayores en esa cola, no es justo, por un botellón, por eso no es justo. Entonces si tú te pones a hablar mal o dices algo, tienes, ay mire te vas a quitar la caja, ¿qué caja? Que me la quiten, que me la quiten si les da la gana de quitarmela, que me la quiten. Pero ya está bueno, ya está bueno que nosotros tenemos que estar aquí, este, luchando por un botellón, luchando por una, haciendo una cola, por un arroz, por una pasta, por una azúcar, ¿ah? Que si no vienen y te amenazan, si no te amenazan la policía, te amenazan los colectivos. ¿Hasta cuándo, señores? Necesitamos una Venezuela libre de todo esto, libre, queremos a Venezuela libre. Giselle Zulay Marcano Rodríguez, caraqueña de nacimiento. Bien, también escuchamos entonces el testimonio de la señora Marcano, quien se une a este rechazo prácticamente de lo que ha sido esta situación que se presenta hasta ahora en la Cruz Roja, en donde vemos entonces como esta cola que, digamos, así a vista pudiéramos indicar que alcanza más de los 100 metros de distancia, que a pesar de lo que es este rechazo a este sistema que, este sistema y este protocolo que incluso está realizando hasta ahora la Cruz Roja en compañía de algunos funcionarios de la Policía Nacional, hay personas que aseguran que la Cruz Roja está respondiendo también a factores políticos allegados a la gestión de Nicolás Maduro. Sin embargo, tratan de alguna forma de ser beneficiados con esto, ya que una de las personas nos indicaba que estos botellones de aguas pudieran tener hasta un valor comercial de 100.000 bolívares soberanos. Aquí está siendo otorgado de forma gratuita por la Cruz Roja. Les estamos mostrando entonces imágenes desde las inmediaciones del Hospital Carlos Otabelo de la Cruz Roja, hasta donde se extiende precisamente esta larga cola de personas que están optando entonces por una caja de pastillas potabilizadoras de agua. Importante este tema de la potabilización del agua, ya que ha habido muchos inconvenientes desde lo que es los constantes fallos en el sistema eléctrico nacional, en donde ha generado constantes fallos en el suministro de agua y vemos que incluso son más de 100 metros lo que le hemos podido indicar que es la distancia de la misma. Quisiéramos contar con su testimonio, hay personas que están tratando de conseguir precisamente este bidón de agua, pastillas potabilizadoras, sin embargo, hay más insumos médicos que llegaron por parte de esta ayuda humanitaria, les han informado si van a repartir algún tipo de medicamento. No, hasta el momento lo que sabemos es nada más los botellones y las pastillas. ¿Están atendiendo personas solamente cercanas del hospital o hay otras comunidades? No, he visto de todas las comunidades, por igual a todo. Por ejemplo, en su caso, ¿fue censada previamente o algún tipo de registro? No, no, nada, nada, nada. Vengo, hago la cola, sí, me dijeron, vine a la cola y estoy en la cola esperando. ¿Qué opinión merece usted en cuanto a esta ayuda humanitaria que ha sido permitida por Nicolás Maduro y que la Cruz Roja es la que se está encargando de la misma? Bueno, que debiéramos, es algo para todos, pues, porque si estamos necesitando tanto medicamentos como comida, porque la situación está, la crisis está dura, pues. ¿Apoya entonces la llegada? Claro que sí, apoyo, 100%. ¿Su nombre? Noemí Ramos. Muchísimas gracias a la señora Noemí Ramos, quien indica que no tuvo ningún censo previo. Ella directamente, como muchas de las personas que están aquí, han decidido acudir directamente a esta cola en las emisiones del hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja. Para allá algunos funcionarios nos explicaron previamente y tras cámaras que para que estas personas estén aquí tenían que pasar por un censo previamente realizado en la comunidad y que a esta hora vemos como incluso estos botellones están siendo repartidos a todas las personas que tenían que estar registradas ya en un previo censo. Sin embargo, esto no ha sido del todo así, según nos indican algunas personas que están optando por este beneficio. Ya hemos contado, digamos que hemos hecho alguna conjetura de que esta cola se extiende por más de 300 metros, da prácticamente la vuelta al hospital de la Cruz Roja. Y tiene, digamos, esta cola han tratado de agilizarla un poco con el ingreso de lotes de personas por más, aproximadamente entre 25 y 30 personas son las que ingresan luego para recibir entonces esta charla que ya ustedes previamente veían en las imágenes. Nosotros vamos a estar muy atentos también con más información, más jornadas que esté realizando la Cruz Roja, no solamente en comunidades de la ciudad capital, sino también en otras partes del mundo y que en otras partes del país, en donde ya en algunos estados del interior del país están llevando estas jornadas, no solamente con bidones y con pastillas potabilizadoras, sino también con medicamentos directamente a hospitales. Recordando entonces, el día de ayer, Carlos Ruiz, director nacional de salud de la Cruz Roja venezolana, aseguró que se espera entonces un próximo cargamento de ayuda humanitaria que proveniente de Italia, un avión que estaría llegando entonces a finales de este mes de abril para luego recibir entonces vía marítima un tercer cargamento de ayuda humanitaria vía marítima, se presume. Entonces llegaría también desde Panamá, en donde la Federación Internacional de la Cruz Roja dispone un almacén donde las distintas Cruz Roja de otras partes del mundo están enviando esta ayuda humanitaria para luego ser distribuida tanto vía aérea como vía marítima a Venezuela. Nosotros estaremos pendientes de esta y otras informaciones con respecto a este tercer día de la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Reportó por ABP ITV, Joana Lórez. Esta transmisión es presentada por... ...pidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pujeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguana, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 North West de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!